En 1987, unos años después de la publicación de Mil Mesetas, libro que escribiera junto a Gilles Deleuze, Félix Guattari advierte sobre algunos mecanismos bien puntuales a la hora de pensar la producción de subjetividades. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancia tiene en el funcionamiento de una sociedad? ¿En qué medida podría plantearse que el deseo es producción? ¿Qué es lo que produce el sujeto como los autobuses o las chaussuras? ¿Qué problema de encontrar, no no una maestría, sino la singularidad de su relación a la vida, de su relación a la vida? ¿Qué problema de 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 la vida? De plus en plus, les gens auront finalement moins d'assurance dans leur travail, dans leur vie sociale et auront de plus en plus besoin de se construire, de se fabriquer eux-mêmes. Et ça, c'est le problème analytique par excellence. Notre attaque contre Freud et contre Lacan, c'est finalement au nom de la découverte psychanalytique. C'est pour que l'analyse continue et ne s'enlise pas dans cette querelle dogmatique. A lo largo de dos encuentros, los miércoles 24 y 31 de mayo, de 19 a 21 horas, vamos a estar pensando en torno a estas ideas. Podés sumarte al taller en modalidad virtual sincrónica o modalidad virtual asincrónica. Para más información, déjanos un mensaje o escribinos a filosofiadelpórtico.com Merci. Merci. Merci.